Sí, querida Ariana, ¿ahí estás lista para que te alcancemos? Ariana, ahí está. ¡Listísima! Ya estoy lista, así que vénganse para acá. ¿Tienes una lagartija atrás de ti? No te espantes mucho cuidado. ¡Vamos, vamos a esos encuentros! ¡Está aquí aburita! ¡Véngase! ¡Ahí vamos, Nari! ¡Vente! ¿Cómo estás? Oye, ¿pero qué crees que me dijeron ahorita, Ari? Ahorita que venimos caminando, ¿qué crees que me comentaron? ¿Qué te comentaron? Que ellos no usan esos gorritos para los clavados. Pues no importa, todos los hemos usado alguna vez en la vida. No, Mauricio, ¿no lo han usado alguna vez en la vida, esto? ¿Alguna vez en la vida jamás han puesto un gorro de natación? Pues no importa. Yo les voy a enseñar una manera mucho más original y divertida de colocarse un gorro de natación. A nombre de toda la producción de Lormiguero, les ofrezco una disculpa por esto. ¡Ya cállate, Mauricio! O no vamos a hacer una competencia. ¡Ay, no, no, que hayan investigado, ya! O no vamos a hacer una competencia, mujeres contra hombres. ¿Verdad que sí podemos ganarles? ¡Claro que sí! Vamos a ver en un minuto cuántas veces podemos colocar el gorro de natación de la manera que les voy a explicar. El gorro que no utilizan ni han utilizado. ¡Cállate, Mauricio, vámonos! Pero ¿por qué uno nunca sabe? Fíjate, no hay una de esas. Ya cállense, por favor, ¿qué pasa en los voluntarios? Aquí tenemos a Mau Nieto. ¡Ay, esa chaval está atrás! Un aplauso para los chicos. ¡Órale! Les voy a explicar cómo va a ser la competencia, por favor, préstenme atención. Vamos a agarrar el gorro de natación, lo vamos a llenar de agua, lo vamos a colocar justo encima de la cabeza de nuestro voluntario y el peso del agua va a hacer que el gorro va a caer sobre la cabeza de nuestro voluntario. Me va a quedar perfecta, ¿ok? Así que, por favor, pedimos tiempo en pantalla. ¿Ya estamos listos? Pedimos tiempo en pantalla. Pedimos tiempo en pantalla. Chicos, les deseo suerte, aunque van a perder, porque nosotros somos mejores, ¿verdad? Y no se van a hacerle así de... ¿Está tiempo? Ok, ya. Uno, dos, tres. Y arranca esta competencia donde se ve que los participantes están realmente bien puestos. Ya pusieron la primera gorra a las mujeres. ¡Ale, no lo logra! Nuestra querida Ale no lo logra, pero ahí va Ariana nuevamente. ¡No! Yo no practiqué. Y con todo y cada para que no veiga. ¡Más arriba, Ale, más arriba! ¡Crepándose! Mientras tanto aquí Mauricio se está mojando, ya se mojó toda la vestimenta, parece que creo que se tiene que ir a cambiar. ¡Más arriba, más arriba, Ale! ¡Ale, más arriba, Ale! ¡Ale, más arriba, Ale! ¡Ale, más arriba, Ale, más arriba! ¡Lo logro! ¡Los, dos, dos, uno! ¡Venga! ¡Perdón! ¡Otra! ¡Sigue creciendo y nuevamente lo logra! ¡Una, dos, tres! ¡Nada! ¡Venga! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Cuatro! ¡Ya! ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Las mujeres hemos ganado! ¡Por favor, un aplauso! ¡Oye, son regaderas! ¡Son regaderas! ¡Yo quiero ver repetición! ¡Yo quiero ver repetición! ¡Por favor, vamos a ver repetición! ¡Hay trampa, hay trampa! ¡Tenas encestadas! También Frank es mucho más cabezón, era mucho más difícil. ¡Ok, señores y señoras! ¡Le damos el triunfo! ¡Felicidades! ¡Ariana Conta Enrique! ¡Qué patrísimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ariana Conta Enrique! Gracias por ver el video.